Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a nuestra presentación de la nueva alianza entre Schneider Electric y Licencias Online. En esta ocasión contaremos con dos bloques, iniciando la presentación a cargo de Licencias Online con Silvina Piña, Territory Manager para Perú, Ecuador y Bolivia, además de Martín Monroy, Gerente Comercial para Colombia, quienes nos darán mayor información sobre esta nueva alianza y presentarán la propuesta de valor hacia el canal. En nuestro segundo bloque contaremos con el aporte de Schneider Electric a través de José Luis Rodríguez, Sales System Integrator Engineer de Schneider y Fabio José de Carvalho, Business Development Manager y Constructor, que nos brindarán detalles de las soluciones, productos y estrategia de la marca en la región. Para finalizar estaremos realizando un sondeo donde les pediremos a todos su colaboración. Es importante para nosotros contar con su feedback, solo les llevará unos segundos. Desde ya, muchas gracias por su asistencia y doy pase a Silvina Piña para iniciar con esta presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en este gran lanzamiento en el cual hoy nos hacemos presentes. Bueno, les voy a contar un poco de licencias online. Para aquellos que ya nos conocen, muchas gracias por sumarse y los que no, los invitamos a conocer de licencias online que hace más de 17 años que estamos en la región. Tenemos llegada en 40 países de Latinoamérica y tenemos presencia en 13 de estos. En todas nuestras oficinas contamos una estructura que es exactamente igual con un equipo comercial, técnico, de marketing, financiero y de administración y por supuesto contamos con un laboratorio amplio. En todas estas oficinas contamos con el mismo porfolio de soluciones que son más de 30 líderes en el mercado. Y gracias a todas estas oficinas es que llegamos a más de 4.000 canales y a través de nuestros canales es que llegamos a más de 50.000 cuentas finales. Somos 200 empleados que estamos dispuestos a colaborar y ayudarlos para poder juntos seguir creciendo en este negocio de tecnología. Vamos sumando cada vez más oportunidades y la transformación digital nos ayudó y fuimos creciendo de forma de ser líderes en este negocio de distribución y creamos nuestro propio modelo DAS. Esta plataforma es una plataforma 100% digital en la cual trabajamos de forma transaccional. 100% nuestros sistemas están alineados con nuestros fabricantes para que la transacción sea online rápida y segura. Toda la información la diseñamos de forma súper inteligente para que las decisiones sean las más acertadas. Contamos con todo un portafolio de herramientas de marketing para que ustedes puedan llegar cada vez a más cuentas y también sea más ágil. Todos nuestros equipos, tanto técnicos como comerciales, están 100% entrenados. LOL es una compañía en la cual trabajamos muy de la mano con ustedes y con nuestras marcas. Juntos trabajamos para poder cerrar negocios, detectarlos, desarrollarlos y cerrarlos. Es por eso que decidimos hace unos años crear las unidades de educación y de servicios. Ok, nuestro equipo, como les comenté antes, de ingenieros que son más de 32 en la región, están altamente capacitados en todas las líneas que nosotros comercializamos. Esto hace que ustedes puedan utilizar todas las ofertas de la unidad de LOL educación, como les mencioné, nosotros contamos con laboratorios que se pueden dar cursos in situ como también se pueden hacer virtuales. Estos ingenieros están altamente capacitados y los pueden ayudar para que ustedes lo puedan tomar o también lo puedan ofrecer a sus cuentas finales. Y por último también la unidad de servicios, en la cual tenemos capacitación personalizada, tenemos una bolsa de horas para que sea mucho más ágil la venta y la implementación de aquellos negocios en los cuales por ahí ustedes todavía hoy no están tan interiorizados. LOL lo que busca, como les comenté antes, es acompañarlos, ayudarlos en todo lo que es el cierre de negocios. Por último quería comentarles, darles la bienvenida, pedirle que por favor se acerquen a LOL, a todas estas oficinas. Ya estamos cerrando negocios con Schneider, así que mi persona les agradece este espacio que se han tomado. Les voy a presentar a Priscila Ortiz, que es la ejecutiva responsable en Perú, Martín Morrol, que me acompaña aquí, que es el gerente comercial de Colombia, y Fabio Castiblanco, que es el ejecutivo para Colombia. Por otro lado, Erika Granizo, que es la gerente comercial de Ecuador, y junto con ella, Juan Carlos Mora, que es el ejecutivo de ventas. La idea es que puedan aprovechar toda esta información que nos va a brindar el equipo de Schneider, y todas las dudas o consultas vamos a estar aquí con Martín para poder ayudarlos y acompañarlos. Muchas gracias. Fabio, adelante por favor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Un gusto saludarte. Espero que estén me escuchando bien. Bien, déjame compartir acá mi pantalla. Solo un rato, por favor. Muchísimas gracias, Silvina, por la excelente presentación de LOL. Exactamente eso, LOL. Estoy siendo un parcero, un socio de negocios muy importante para nosotros en Latinoamérica, a nivel de software. Tenemos una oferta muy, muy buena de gestión de infraestructura de entornos de IT, sean data centers o sean ambientes más híbridos, tal como estamos hablando hoy de Ed Computing. No sé si puede ver ya mi pantalla, o no. Sí, perfecto, Fabio. Dale, perfecto. Déjame solo ajustar acá la secuencia de los slides. Bueno, te cuento un poco de mí. Yo soy responsable por todo el desarrollo de negocios de la parte de software y gestión de infraestructura de ambientes de IT crítico a nivel Latinoamérica. Yo ya estoy en Schneider hace 13 años, ya pasé por varias áreas de Schneider. Y hoy estoy responsable por esta parte de EcoStruxure IT. Bueno, ya hicimos varias presentaciones, varios webinars durante el año para hablar de la solución EcoStruxure IT. Y ahora, decirles que estamos muy contentos de poder trabajar ahora en conjunto con licencias online, que creo que va a impulsar mucho nuestra solución, va a poder demostrar mucho el valor que tiene nuestra solución también. Y gustaría empezar acá entonces con la presentación. ¿Qué es EcoStruxure IT? Bueno, EcoStruxure IT es un software de monitoreo y gestión de infraestructura de IT crítica. El EcoStruxure IT revoluciona la gestión de infraestructura. El centro de dados con una arquitectura de servicios está diseñada específicamente para entornos híbridos de TI y centro de dados. Mira, estamos viviendo un momento hoy muy, muy crítico. Todas las compañías están trabajando pensando en la transformación digital. ¿O qué la transformación digital va a impactar en nuestras vidas? Bueno, esto hace que con las personas estén más cercanas de las compañías, de los productos. Entonces, hay mucha infraestructura por detrás de eso que necesita ser gestionada. Cuando hablamos de transformación digital, tiene mucha infraestructura por detrás. Y todo eso tiene que ser gestionado también. Muchas empresas hoy deciden, gastan mucho, mucho dinero, inverten mucho dinero en software, inverten mucho dinero en servidores, en equipos de red. Y muchas veces se... ...de la parte de infraestructura. La parte de infraestructura es el punto fundamental de un ambiente de IT para poder promover esta transformación. ...softer que produce este tipo de información para que los gestores de dados y de miembros pueda seguir con su negocio. Bueno, esta solución básicamente está dividida en dos modelos. Tenemos una que llamamos de home-premise. O sea, es una solución de SIN, una solución de Data Center Infrastructure Management. Una solución que hace mucho tiempo ya hemos vendido. Es una solución donde el cliente compra la solución, hace la instalación local y hace toda la gestión local de su infraestructura de IT. Y tenemos una propuesta nueva ahora, que es donde se hace esta transformación con licencias online. Es una solución de cloud-based, nuestra solución que denominamos como Software as a Service. Y además, llamamos también de D-Mess, Data Management as a Service. Una solución donde ustedes como socios de licencias online pueden vender nuestra solución de software. Y además, dependen de la solución, ustedes pueden vender servicios también. Ustedes pueden cerrar un tipo de paquete de soluciones para sus clientes finales. Además, dependen de los productos, ustedes pueden vender el software también de gestión. Pueden vender también el monitoreo de 24 por 7. Y contrato de mantenimiento, vende demás piezas. Depende mucho del cliente y del modelo de negocios que cada uno de ustedes aplica actualmente. Bueno, solo una breve introducción de nuestra solución. Propuesta de valor. Educa un cliente cuando va a utilizar una solución para hacer la gestión de su infraestructura. Y lo va a tener a OVOS. Y lo está educando a OVOS. Poder hacer más con menos de su infraestructura, de sus recursos que tiene. Entonces, básicamente, cuando tiene la intención de utilizar una solución de software, él va a buscar a OVOS en estos cinco puntos. O sea, en CAPEX, él va a tener una visibilidad en su capacidad inactiva. Él va a poder hacer un crecimiento más sustentable de su infraestructura. En vez de tirar el OVOS en la docena de más piezas, él va a utilizar al máximo que ya tiene y va a hacer un crecimiento más sustentable. Eso tiene un conjunto de la vida útil de los componentes también. Porque cuando se ajusta toda la carga de TI que un cliente tiene hoy, y con la capacidad que tiene, él va a tener una economía muy, muy buena con eso. Bueno, perdón, oye, perdón. Se te escucha un poco cortado. No sé si es un tema de conexión. Déjame ver acá, solo un momento. Ahora sí, ahora se escucha bien. ¿Está mejor? Ya, ya. Ahora. Pero, ok, si está mal, avísame de nuevo, por favor, gracias. Bueno, además de este punto de CAPEX, el cliente también va a tener una OV en OV en dos puntos. En labor, en equipo, donde su equipo va a optimizar el tiempo del personal. Hoy, yo por experiencia, yo trabajo hace más de 21 años ya en datacenters, ambientes de aquí. Y yo tengo la sensación que ellos le toman mucho tiempo a hacer la resolución de fases, la resolución de problemas. Y no tiene tiempo para desarrollar el negocio mismo de la compañía. Entonces, un software va a traer una gestión, una optimización del tiempo y el personal de su equipo. Un uso exigente de los recursos. O sea, básicamente, va a hacer más o menos. Y va a tener un bienestar de su equipo. Su equipo va a tener un rendimiento mejor. Otro punto es de energía. Cuando se conoce la calidad de energía que tiene, se puede tomar acciones más receptivas o se puede tener una eficiencia de energía. El punto fundamental de la OV que el cliente tiene cuando hace la gestión de su infraestructura es mitigar los riesgos. Es bajar al mínimo el tiempo del downtime. Cuánto le gusta para su cliente un sistema bajado por 10 minutos, una hora, un día, es mucho, mucho más do que el valor de la solución de software. Entonces, esto va a traer una continuidad del negocio del cliente. Y por fin, la satisfacción del cliente final. Cuando hablamos de la transformación digital, el cliente final hace parte de esa transformación. Toda la transformación es enfocada en el cliente final, para que él pueda tener esta experiencia innovadora y no sea afectada por un tema sistémico o por un tema de infraestructura que el proveedor de servicios no sobremitigar estos riesgos. Entonces, es un punto muy importante, el tiempo de downtime. Muchas veces un equipo se apaga, un proceso se pierde, una transacción, puede ser una transacción financiera de una banca, alguna cosa, por una faixa de energía que un acai no puede suministrar la energía porque estaba con un problema de batería hace muchos días y nadie ha podido verificar esto. Entonces, es un punto crítico de la infraestructura. Y por fin, una generación de revenue también, de ingresos. El cliente, utilizando nuestra solución, puede generar negocios con eso. Ejemplo, un gran data center, una solución de housing, de colocation. Ejemplo, puede utilizar esta solución de software para hacer la sugestión interna de su infraestructura. Puede vender también para la persona que entra a los espacios en el colo. Entonces, puede vender un servicio, este cliente también va a poder mirar las informaciones. Eso genera mucho valor, mucha confianza en el producto que el colo está vendiendo para su cliente final. Y ciertamente va a traer la transatisfacción del cliente. Creo que todos hoy estamos buscando eso. Esta es la palabra clave, la satisfacción del cliente. Bueno, entrando un poquito más en detalle, ¿qué es nuestra solución? Nuestra solución es una solución de software y servicios. Entonces, el cliente tiene la posibilidad de trabajar en dos modelos. Si quiere trabajar con soluciones locales, soluciones on-premise. Soluciones on-premise. No es nuestra solución on-premise. Es Data Center Expert. Una solución basada y enfocada en gran data center. El centro de datos más grande. Y la propuesta nueva que tenemos ahora es la versión de cloud, donde tenemos un software que se llama EcoStruxure IT Expert. Es una solución totalmente innovadora. No tenemos una competencia cercana de eso. Estamos muy adelante de la competencia en relación a todo este software. Y nuestra solución está basada en la nube para poder ofrecer este tipo de servicio de software as a services para los clientes. Básicamente, el cliente va a decir cuántos equipos quiere monitorear y por cuánto tiempo quiere monitorear este equipo. Y ahí simplemente va a hacer la compra de un paquete de licencias, un número de partes. Hay números de partes, voy a mostrar más adelante, dependiendo de la cantidad. O de cinco nodos, o cinco equipos, o de diez, de veinticinco, pero vamos a ver más adelante. Entonces, lo que estamos enfocando hoy con nuestra alianza de licencias online es el monitoreo. Esta parte de monitoreo, la parte que hace toda la gestión de la infraestructura de TI. Tenemos otras ofertas de software, como la parte de modelaje y diseño y operación de infraestructura, que se llama EcoStruxure IT Advice. Y tenemos también el servicio nuestro, el servicio de Schneider Electric, que se llama Asset Advisor. Asset Advisor es puramente un servicio. Es donde Schneider queda monitoreando las informaciones de sus clientes finales, 24 horas, 7 días por semana. Bueno, entramos un poquito más en detalle de lo que es nuestra solución, el EcoStruxure IT Expert. Bueno, las principales ventajas del cliente utilizan un sistema de monitoreo basado en la nube, donde él tiene la información en la punta de su mano, utilizando su teléfono, su celular, su dispositivo móvil. Él puede tener acceso a las informaciones. Y si tiene un contrato de servicios con ustedes, ustedes pueden también proveer el monitoreo 24 por 7, ayudar al cliente a hacer la toma de decisiones. Y además de eso, puede contar también con el servicio de monitoreo 24 por 7 de Schneider Electric. La visibilidad es un punto muy importante. El cliente cuando tiene acceso a los datos, los datos reales y los datos confiables, él puede tomar una decisión más positiva, una decisión más cierta. Entonces, la visibilidad es un punto importante. Información de dispositivos y avisos inteligentes. Nuestra solución, además de tener el monitoreo, tiene una inteligencia por detrás. Y yo voy a dar consejos donde el cliente tiene que mejorar, donde el cliente tiene que invertir para poder tener agujos energéticos, agujos operacionales. Entonces, tenemos toda una parte de consultoría por detrás de eso. Posibilidad de riesgos, gracias a las pruebas comparativas. Nosotros con nuestra base de datos, está creciendo cada día más. Hoy estamos, por ejemplo, con más de 250 mil equipos conectados a nuestra nube. Entonces, es posible hacer la comparación. ¿Cómo está la salud de este equipo con los demás equipos de la nube? Bueno, y una implantación sencilla. El cliente, en menos de 30 minutos, consegue crear una cuenta en nuestro portal de EcoStruxure IT, hacer toda la configuración, la descubierta de los equipos, conexión de estos equipos con la nube, y de inmediato ya empezar a hacer la verificación, cómo está la salud de estos equipos, en menos de 30 minutos. Esto les garantizo. Bueno, toda esta solución de gestión de infraestructura de TI sirve para este modelo, para este escenario que tenemos hoy. Este es el escenario que tenemos hoy cuando hablamos de un ambiente digital. Tenemos los grandes data centers, Amazon, Microsoft, Google, los grandes players. Pero, con este avance de la Cloud Computing, fue identificado que hay una pérdida de comunicación, hay una latencia, hay una demora en el envío de los datos. Entonces, fue desarrollada una solución que se llama Edge Computing. Edge Computing es una solución que está, es una parte de la nube. Yo costumbro decir que Edge Computing es la nube en que está bajando, es la nube en que está más cercana, es una punta de la nube. Mira, las soluciones de Edge Computing son básicamente un ambiente muy chico, con un rack, dos, no más, sistemas de refrigeración, sistemas de energía, sistemas de cableado, sistemas de monitoreo ambiental. Y mira, ellos tienen la misma necesidad de que un gran data center tenga que ser monitoreado de la misma forma. Los grandes, básicamente, ya utilizan su solución de monitoreo, tienen una equipe, para poder hacer la gestión de toda esta infraestructura. Los ambientes de Edge Computing muchas veces no tienen una persona en cada sitio, o no tienen la expertise para poder gestionar, porque el ambiente de Edge, muchas veces la compañía no es el core de negocios, centro de datos. El core de negocios puede ser una parte de vender comidas, una parte de farmacias, de restaurantes, de los transportes, en fin, ellos no tienen esta expertise para tomar las decisiones. Y por eso que nuestra solución se encaja muy bien en estos ambientes de Edge Computing. Nuestra solución, EcoStruxure IT, la parte de monitoreo, el software EcoStruxure IT Expert, fue desarrollado para este tipo de ambientes, ambientes de IT distribuidos, ambientes que están en la punta. Y recuerden, tienen la misma criticidad de un ambiente grande o mediano, que le llamamos de Regional Edge. Bueno, los sitios remotos necesitan de una gestión remota mejorada. El cliente tiene que tener acceso a toda su información al momento que quiere para hacer la toma de los datos. Eso necesita tener una seguridad física, quiere saber quién asesinó el sitio, quién ingresó al sitio, quién ha abierto la puerta del rack, quién ha hecho algún tipo de cambios en el ambiente. El cliente necesita tener este tipo de seguridad. Y un despliegue estandarizado, que el cliente tenga una sola solución que puede monitorear cualquier tipo de equipo. Nuestra solución EcoStruxure IT fue desarrollada para monitorear cualquier equipo de cualquier marca de cualquier fabricante, desde que tenga el protocolo de comunicación SNMP o Modbus TCP, que son los más utilizados en un ambiente de IT. Entonces, es un despliegue estandarizado. Por fin, el cliente está buscando resiliencia. Como ustedes saben, todos nosotros ahora estamos cerrados en nuestras casas, intentando mantener el negocio activo y queda muy difícil tomar un impacto tan grande como este y mantener las cosas activas. Entonces, tenemos que mantener la resiliencia, tenemos que saber tomar los impactos y saber volver al estado normal también. Entonces, el cliente, cuanto más herramientas tiene para hacer la gestión de su infraestructura, cuanto más dados tenga para la toma de decisiones, más fuerte será, más sencilla será esa resiliencia. Bueno, acá más un pequeño resumen de las principales bondades. El cliente hoy, además de recibir una alerta de faixa, él quiere saber qué hacer con esta alarma. ¿Cuáles son las opciones que tiene para eso? Entonces, él está buscando soluciones fáciles de ser empezadas, que puedan ascender de cualquier lugar, que pague a medida que crece. Esto es un punto importante. El cliente no quiere ser esclavo de una solución que sea una mega solución para hacer una utilización de 10%. Él quiere comprar tal como su necesidad. Si tengo cinco equipos para monitorear hoy, voy a comprar solo por los cinco y por lo tiempo que quiero. Quiero por un mes, quiero por un año, por tres años, por cinco años, por lo tiempo que quiere. Esta es una tendencia mundial hoy. Todos los productos hoy están siendo vendidos básicamente en este tipo de, en este formato de negocios. No se preocupen con mantenimiento. Tener el mantenimiento ya incluso en el paquete de servicios. Totalmente cubierto por cybersecurity. Sabemos que los datos hoy son las cosas más importantes que las compañías tienen. Una de las cosas más importantes de la compañía. Y no se preocupen con actualizaciones de software. Bueno, los mercados principales que Schneider ha identificado para utilizar, para que clientes que necesitan de soluciones de gestión de infraestructura son básicamente estos cinco mercados. El mercado de retail, el mercado de finance, de healthcare, que ha crecido mucho. muchas horas en cada centro de hospitales están cada vez más automatizados, cada vez más digitales. A parte de educación también, las escuelas ahora tienen que hacer las clases online, entonces tienen que invertir mucho para seguir también con este tipo de negocio. Y lo que está creciendo más es la industria, la industria 4.0. La industria está cada vez más consumiendo tecnología, cada vez más está creciendo en la transformación digital, está digitalizando sus procesos y por detrás de toda esa digitalización tiene que tener una infraestructura segura y esta infraestructura debe ser monitoreada. Entonces, es un punto fundamental, la industria 4.0 que estamos llamando. Bueno, preguntas principales que usted puede hacer para sus clientes cuando quieren identificar una posibilidad de negocio. ¿El cliente quiere proporcionar una experiencia digital a su cliente? Sí. Si quiere, entonces tiene que invertir en tecnología, tiene que invertir en infraestructura. El cliente está adaptando ya su infraestructura para la transformación digital o no. El cliente piensa en comprar cuál modelo de negocio, una solución de servicio o una solución basada en inversión que le llamamos de CAPEX. ¿Quiere comprar en OPEX o en CAPEX? ¿Cuántos equipos el cliente quiere monitorear? ¿Por cuánto tiempo el cliente quiere monitorear? Entonces, son preguntas claves para ustedes poder identificar el tipo de oferta de software que van a proponer para sus clientes? ¿Y el cliente está interesado también en un servicio de monitoreo? Esto es un punto muy importante. Ustedes, además de vender las licencias para los clientes, ustedes tienen la posibilidad de vender servicios. Ustedes van a ser los consejeros de sus clientes. porque Schneider ha desarrollado un portal en ecostructureit.com donde hay un portal para el cliente, donde el cliente compra la licencia y utiliza, y hay un portal también para los socios, donde los socios crían cuentas totalmente gratis, gratuito, y pueden monitorear informaciones de sus clientes finales. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de vender servicios para sus clientes. Y cuando se vende un servicio, ustedes tienen la posibilidad de vender también más hardware, más piezas. Ustedes, ¿qué van a decir para su cliente? Usted necesita cambiar la batería. Usted necesita meter un sensor de temperatura en sitio. Usted necesita ajustar la temperatura. Usted necesita cambiar la SAI porque está muy vieja. Ustedes, ¿qué van a decir? No es el cliente más que va a pedir mira, quiero una cotización para cambiar algunas piezas, hacer ajustes. No, ustedes tienen la posibilidad de vender este tipo de servicio. Vender esta tranquilidad, esta calidad de vida mejor para el cliente. Todos hoy estamos buscando este tipo de cosas, calidad de vida. Y si ustedes consiguen probar para su cliente que EOS va a tener una mejor calidad de vida, ustedes gestionando la infraestructura de EOS, es el mundo perfecto. Bueno, posibilidades de negocios. Fue identificado por el IDC, que es una consultoría enfocada en ambientes de IT, en tecnología, que hasta 2022 vamos a tener más de 1.2 billones, billones de dólares en negocios de gestión de infraestructura de ambientes de IT. Entonces, básicamente, esto está dividido, 730 millones serán de software, venda de licencias, y una otra buena parte, 551 millones serán de servicios. Entonces, hay mucho mercado para explorar, principalmente en Latinoamérica, donde tenemos una cultura muy vieja todavía, que tenemos que cambiar esto, y estos son ustedes que van a ser parte de este cambio, ustedes que van a decir para los clientes lo que deben hacer. Entonces, miren que hay muchas posibilidades de negocios en la parte de software. Y, como les comenté, ustedes hacen parte de nuestro game, de nuestro juego. Ustedes tienen una parte muy importante, Schneider ha creado este portal, EcoStruxure IT Expert para los partners, que es donde ustedes pueden monitorear las informaciones de sus clientes, totalmente free, y ustedes pueden tomar la decisión, yo quiero hacer esto, yo, crear un centro de comando, un NOC, para monitorear las informaciones de mi cliente, y vender este servicio, o yo puedo comprar el servicio de monitoreo ya listo de Schneider, y vender para mi cliente sin más. Ustedes me disculpan más de una parte externa de mi casa y acabo de pasar una pregunta. Bueno, y además de eso tenemos los portales de EcoStruxure IT Expert para que el cliente directamente también pueda monitorear. Bueno, la propuesta de valor, voy a pasar un poquito con este slide. El primero día, el primero día ustedes ya tienen la posibilidad de vender licencias para su cliente. Su cliente ya le compra la licencia para el tiempo que quiere. Recuerden, son por varias modalidades, un mes, un año, tres años, cinco años, y el cliente el primero día ya le paga eso. Y queda activo el sistema por el tiempo que el cliente ha comprado. Después del primero mes, ustedes ya pueden sacar evaluaciones del ambiente de IT de su cliente, cómo está la salud de algunos equipos, tiene que hacer cambios o no. Y al final del primero año, ustedes ya pueden tener la renovación de esta licencia, en el caso de una licencia anual, y van a poder ofrecer más servicios y más hardware para sus clientes. Van a poder traer más posibilidades de negocio también. Entonces, recuerden, no enfoquen solamente en la venta de la licencia. La venta de la licencia va a ser la base para que usted tenga acceso a los datos y después de eso van a generar muchos, muchos negocios con sus clientes, van a impulsar fluxos de ingresos recurrentes, generar nuevas oportunidades de negocios y construir una intimidad con el cliente, van a estar más cercanos de su cliente. Bueno, además, vendas de hardware, servicios de instalación, mantenimientos preventivos es un punto importante porque ustedes pueden gestionar también los equipos de los clientes y mantener un tipo de contrato, más oportunidades de consultoría e integración. Nuestra solución es una solución abierta donde tenemos API, web services totalmente abiertas, disponibles para que pueda integrar con cualquier tipo de sistemas. Entonces, el cliente puede utilizar los datos que tiene en la mano y enviar para otro tipo de sistema que hace algún tipo de inteligencia artificial y todo más. Les cuento que nuestra solución también tiene inteligencia artificial aparte de Big Data, todo involucrado en la solución. Entonces, además de una solución de monitoreo, es una solución inteligente que va a proponer más toma de decisiones más ciertas para eso. Bueno, ¿cómo se licencia este IT expert? Básicamente por la cantidad de equipos. Si el cliente tiene cinco nodos, va a comprar un paquete de cinco nodos por el tiempo que quiere, un mes, un año, tres años, cinco años. El paquete mínimo que tenemos es de cinco. Afortunadamente, no está actualizado en esta pantalla acá, pero el paquete mínimo es de cinco. Este acá, por ejemplo, el primero acá es un paquete de diez. El segundo es un paquete de cien por un año. El tercero es un paquete de mil y así por adelante. Depende de la cantidad. Simplemente tiene que preguntar para su cliente cuál es el equipo que tiene de infraestructura, el órgito, base a equipos de infraestructura de IT. Cuál es el equipo que tiene, cuál tipo de comunicación que tiene y cuántos equipos son. Y por cuánto tiempo quiere hacer la gestión de eso. Y simplemente hacer la compra de este número de parte juntamente a nuestro mayorista, a nuestro distribuidor, a licencias online. Simplemente van a hacer una orden de compra por la cantidad de nodos. Cuando se hace la compra, en pocas horas ustedes reciben un correo con una clave, con un passcode, un código donde el cliente va a hacer el registro de este código en su portal, en su cuenta. Y activando la cuenta, de inmediato el cliente sigue con el monitoreo de sus datos. Les cuento que ahora el precio sugerido de venta para este cliente, para los clientes finales, son de 60 dólares. Prezo sugerido, ustedes que van a hacer la tratativa con sus clientes finales. Bueno, tenemos una demo acá, pero no sé si vamos a poder presentar ahora. Creo que vamos a armar una nueva sesión después también para ustedes, para hacer una presentación técnica de la solución, cómo hacer la creación de las cuentas, cómo ingresar al sistema, cómo hacer la descoberta de equipos, cómo presentar esta demo para su cliente. Y esto es un punto importante también, que ustedes van a poder ayudar a su cliente final también a ingresar en nuestro portal. Bueno, hasta el momento hoy tenemos 320 millones de puentes de datos que son cargados cada día en nuestro portal. Tenemos más de 300 mil equipos bajo gestión de Sineadra Electric y más de 2.500 clientes conectados, con 300 partners ya utilizando la solución para vender servicios para sus clientes finales. Entonces, es una base de datos, un data lake que está creciendo mucho. Cada vez hay más equipos conectados a nuestra nube. Bueno, les digo que está free por 90 días hasta fines de septiembre, no, hasta fines de septiembre, por 90 días, el portal EcoStruxure IT, donde el cliente puede crear la cuenta, él puede empezar a hacer la gestión de su infraestructura utilizando la solución free por 90 días. Después de 90 días, el cliente tiene que hacer la compra del número de parte, la clave de licencia para seguir haciendo el monitoreo. Pero es un punto importante, 90 días el cliente ya puede monitorear su infraestructura. Inclusive, en este momento crítico que estamos viviendo, hace todo sentido. Es un gancho que ustedes tienen para contactar a su cliente final y ofertar la solución. usted puede seguir monitoreando su infraestructura directamente de su casa, de su smartphone. No pierda la gestión de su infraestructura. Siga monitoreando por 90 días y después el cliente va a comprar por un precio de 60 dólares por nudo por día. Entonces, les pido utilizar este portal EcoStruxure IT.com Es el portal de nuestra solución basada en la nuven de gestión de infraestructura de TI. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si he hablado mucho, se fue muy rápido y si ustedes tienen alguna consulta, alguna cosa, quedo totalmente disponible. Hola. Sí, Fabio, muchas gracias por la presentación, súper claro como siempre, súper expeditivo. Así que, bueno, dejamos abierto a ver si tienen consultas, dudas. Silvina, si les parece bien voy tirando un sondeo para que la gente pueda responder. Mientras vamos archivando las preguntas, les voy mandando un sondeo. Perfecto. damos unos segundos más y pasamos a la otra pregunta, ¿sí? Bien. Estuvieron llegando un par de preguntas pero son más dirigidas a Fabio. Fabio, no sé si las pudiste leer o querés que te las lea. Si Fabio está por ahí. Disculpa. Ok, acá estoy. Sí, déjame ver acá. Es que estoy muy chiquitito acá. ¿Me puede leer, por favor? Sí, yo te leo. Nos pregunta Milagro Sánchez. Hola, cuando se refiere a infraestructura ¿es todos los equipos de energía o red? Esa es una pregunta. Bueno, son los equipos de básicamente las UPS, las SAIS, equipamientos de refrigeración, aires acondicionados, pueden ser equipos de red también y también equipos de monitoreo ambiental, tal como nuestra solución NetBots que hace medición de temperatura, humedad, flujo de aire y todo más. Es la infraestructura energética y climática de seguridad del ambiente de Haití. Hasta el momento no llega hasta el nivel de servidor de equipos de red, de monitoreo y de procesamiento. Esto hace nuestra solución on-prem. La solución de cloud por el momento está solamente en la infraestructura que digamos infraestructura más dura, más pesada. Bien, Bárbaro. Milagro también pregunta ¿qué tipo de protocolo de comunicación maneja? SNMP o Modbus TCP. Pero si tiene un otro tipo de protocolo no se preocupe, Schneider Electric es especialista en hacer el cambio de protocolos, pero los bárbaros son SNMP y Modbus TCP. Y claro, el protocolo Netbots también que tenemos. Bien, seguimos con una pregunta más de Milagro que dice si las licencias son de un automata y que debo verificar yo en requerimiento con mi cliente final. Yo les pido desculpa, yo no pude entender esta pregunta. Ok, si las licencias son de un automata que debo verificar yo en requerimiento ¿Cómo si es de un automata? No comprendí. Perdón. y la segunda parte que debo verificar yo en requerimiento con mi cliente final, eso no sé también si... Las licencias son licencias de servicios, son licencias de software as a services. No sé si es eso que está me preguntando, pero son licencias que el cliente le compra por el tiempo que quiere hace la activación de la licencia después del determinado tiempo, se caduca y pierde el acceso. El acceso no, pierde las ventajas de la solución. Sigue con el acceso y pierde las ventajas. Y es vendida por cantidad de equipos. Si tienes 5, compra un paquete de 5. Si tienes 100, compra un paquete de 100. Perfecto. Acá Franklin Muñoz nos pregunta si manejamos algunas empresas, ¿se maneja todas de un solo tenant o de configurarse un tenant para cada cliente? No, ustedes van a tener acceso. Mira, voy a hacer una cosita acá rápido que creo que hace sentido. Estoy compartiendo de nuevo mi pantalla. Dime si puedo compartir de nuevo o no. Sí, perfecto, ya se ve, Fabio. Vale. Déjenme acceder el portal que tenemos acá, el ecostructureit.com. Inclusive, después les pido si pueden compartir con toda la audiencia esta dirección acá, ecostructureit. el portal ecostructureit donde todo ocurre todo acá. El cliente viene acá y crea su cuenta. Bueno, está también trasladado para español. Voy a tener más fácil. El cliente viene y se registra como cliente y después va a ascender la cuenta como cliente. Y el partner va a ascender y crear una cuenta acá como socio. Viene acá y crea su cuenta. Por ejemplo, yo voy a ascender mi cuenta como socio. Yo tengo las dos, una de socio y una de cliente de prueba. Ahora, voy a ascender mi cuenta de socio. La cuenta de socio, el socio puede mirar las informaciones del cliente final. Mira, en mi cuenta yo tengo varios clientes abajo. tengo ITD Brasil, Schneider Electric Latinoamérica, Jay, Alexander, montón, FJC, una cuenta mía, y yo puedo mirar las informaciones. Por ejemplo, yo voy a ver esta cuenta, que es una cuenta en vivo, de Schneider Electric Latinoamérica. Yo puedo por acá ejecutar el IT Expert y voy a mirar los datos de mi cliente. Yo sé que mi cliente está ahí con una alarma crítica, está ahí con una faixa y una bypass static suite y tiene cuatro alarmas de warning aquí. Y yo puedo ver directamente, bueno, ¿qué pasa con este equipo? Voy directamente a este equipo en el inventario y veo, bueno, cómo está la corriente, la volta y todo más, los sensores. Y yo veo cómo está la medición de cada uno de los sensores. Yo puedo hacer la comparación también cómo está este equipo y yo puedo ver también las evaluaciones del cliente. ¿Cómo que está la puntuación de la SAI? ¿Cómo está la salud de los equipos? ¿Cuál equipo necesita una atención inmediata? Por ejemplo, la puntuación de la SAI tenemos baja, media y buena. Y yo me dice cuál está buena, cuál está mal y yo simplemente vengo acá y veo las informaciones. Bueno, me extendí un poquito en la respuesta pero es básicamente así. El cliente tiene acceso a un portal free donde puede monitorear las informaciones de su cliente final. Esto que el partner, que el socio está viendo es la misma pantalla que el cliente tiene activo en su cuenta. Perfecto, Fabio, muchas gracias por la claridad. No hay más preguntas, no sé si alguien quiere sumar una pregunta más. Recuerden también que tenemos a la gente de licencias online presente también por si tienen alguna duda. creo que no, a ver, ahí acaba de entrar una pregunta. Ok, es de Milagro Sánchez de nuevo, ok, esto es un gestor pero entonces supongamos que el equipo a monitorear no tiene ningún protocolo de comunicación. Allí es donde debería entrar un PCL o un dispositivo para hacer el protocolo de comunicación. ¿Esto debería ser Schneider o puede ser cualquier marca? ¿Se entiende, Fabio? Puede ser cualquier marca, cualquier marca, desde que la salida de este PLC tenga SNMP o Modbus TSP. Pero mira, muchas veces es más fácil cambiar el equipo del cliente do que hacer un tipo de cambio así. Como decimos en Brasil, muchas veces es más caro do que cambiar el equipo, ¿sabes? La ingeniería que debe tener por detrás y va y, no sé, ahí tiene que analizar el caso por caso. Pero nuestra solución es multivendor. Cualquier tipo de equipo, cualquier marca, cualquier fabricante, podemos hacer la lectura. Esto ya ha sido probado. Bien, bien, ahí Milagro puso entendido, así que suponemos que quedó satisfecha con la respuesta. Bueno, no hay más preguntas, yo quiero agradecerles a todos los presentes, a los speakers, tanto de LOL como a Fabio, Silvina, Martín, y bueno, los invito a que se contacten con licencias online por cualquier consulta y bueno, espero que sigan bien, nos estamos viendo pronto. Gracias por todo. Muchas gracias, Fabio, muchas gracias por dedicarnos a este tiempo, los esperamos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias. Chau, chau.